Damos la bienvenida a todos los participantes y a los conferencistas, el agradecimiento a Bogotá Convention Bureau, Conciencias, ICTEX, Editorial Kinesis, a Fundación Francisca Arque para el Desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional y a Bianca. Preside la mesa de instalación de este cuarto congreso el doctor Juan Carlos Peña, subdirector de Coldeportes, el doctor Miguel Ángel Cornejo, Presidente de la Red, el doctor Alfonso Martín Reyes, decano de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, la doctora Luz Amén Diabrio, Universidad Pedagógica Nacional, coordinadora del Congreso, el doctor José Alejandro Avive, en representación del rector de la Universidad de los Llanos, y Edwin Alcesio Gómez Serra, en representación de la Universidad Santo Tomás. Voy a dar entonces la bienvenida y el saludo ahora es del doctor Carlos Iván Belmedo, director de Posicionamiento y Desarrollo Deportivo de Coldeportes. Se elige a ustedes entonces el doctor Juan Carlos Peña, subdirector de Coldeportes. Doctor Miguel Ángel Cornejo, presidente Alés, demás compañeros de la mesa principal, invitados de otros países, bienvenidos a Colombia. Nos alegra mucho que estén acá con nosotros. Además de asistentes, compañeros de Coldeportes, muy contentos aquí para Coldeportes que se den este tipo de eventos. Colombia es un país que sorprende. Sorprendíamos y éramos motivo de estudio por otros temas. Hoy, la discusión de si somos el mejor café de Colombia no está dada, que hemos un amigo de Nueva Zelanda, que aprecia su café tanto como lo apreciamos nosotros. La discusión acá es si los colombianos somos los mejores, en temas de poder producir algo bueno para nuestra gente. La tarea que está asumiendo el Gobierno Nacional es de que trabajemos juntos, de que trabajemos juntos por la gente, de que el deporte, la recreación y la actividad física y la educación física están en un sector, hoy en el plan de desarrollo nuestro, que se llama movilidad social. Esto tiene un impacto sociológico muy importante en nuestro país. Nosotros no somos un sector de un activismo más en Colombia. nosotros no somos un sector de unas actividades que hay que realizar. Hay que hacer unas actividades, pero tenemos que producir uno, que podemos producir un resultado mejor, bienestar para la gente. Y en eso hemos estado trabajando desde gobiernos atrás, no solo este gobierno. En esto estamos trabajando en alianza con las universidades. En eso queremos que las universidades nos den la mano para formar a nuestros mejores profesionales, técnicos y tecnólogos, para que de la mano de ellos podamos producir una transformación en este país. La transformación por el bienestar y la paz de todos los colombianos. Y por supuesto, integrarnos al concierto latinoamericano y al concierto mundial a través del deporte, de la recreación y la actividad física. En nombre del ingeniero Andrés Botero Físico, nuestro director, en nombre del gobierno colombiano, bienvenido a todos. Les deseo muchos éxitos en el evento. Hoy invito a la boda al presidente de la Vente, Miguel Colón de Gospal. Señor Juan Carlos Peña, subdirector con deportes. Doctor José Alfonso Martín Reyes, decano, Facultad de Educación Física, Universidad Leológica Nacional. Doctor José Alejandro Aguirre, Universidad de Los Llanos. Doctor Edwin Alcesio Gómez, Universidad de Santo Tomás. Doctora Luz Amelia Hoyos Cuarta, coordinadora del cuarto congreso Aleste. Miembros del directorio de Aleste. Conferencistas invitados, señores ponentes, señoras y señores. El año 2012, en el tercer congreso Aleste realizado en la ciudad de Concepción, Chile, el directorio acordaba que el próximo congreso se realizaría en la ciudad de Bogotá, Colombia. De ese momento a la fecha, el tiempo ha pasado muy, muy rápido. Y hoy nos encontramos inaugurando el cuarto congreso de nuestra asociación. Es importante recordar que nuestra asociación nace oficialmente en Guadalajara en el año 2007, bajo el alejo de la Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS. De esa fecha hasta hoy, hemos ido avanzando lento, pero seguro en el logro de nuestros objetivos. La idea de un grupo de investigadores visionarios, reunidos en la ciudad de Antigua en el año 2001, se plantearon la idea de estudiar, analizar, compartir el deporte de una mirada sociocultural. Latinoamérica tiene muchas similitudes en el desarrollo del deporte. Tenemos las mismas dificultades y qué mejor que aprovechar las capacidades y experiencias de nuestros investigadores en la socialización del conocimiento. Esta instancia se organiza cada dos años y permite a los investigadores presentar sus trabajos, como también ha permitido la creación de redes como poner el deporte como un sujeto de estudio. Aprovecho este momento de agradecer muy sinceramente, a nombre del director de la Respe, a las instituciones que nos han apoyado en esta organización. Me refiero a Conteportes, a las Universidades Pedagógica Nacional, Universidad de los Llanos, Universidad Santo Tomás, a Conpecho Buró, a todos los colaboradores, profesores, estudiantes, liderados por la doctora Luz Amelia Olímpico. Con la mayor sinceridad y con el optimismo que me alienta, por lo que nuestra asociación ha logrado hasta el presente, formulo los mejores votos por el éxito de este encuentro. Nuevamente, reitero y agradezco y felicito a la comisión organizadora, no hay duda, del dulzoso y laborioso trabajo realizado, lo que asegura el éxito de este encuentro. Felicito además la presencia del trabajo de cada uno de los expositores venidos de diferentes partes de Latinoamérica y de Europa y de Norteamérica. Aplaudo el interés y compromiso de cada uno de ellos, agradezco sus aportes y su generosidad de venir a compartir, sus experiencias, como también de quienes aprenderán algo nuevo del deporte latinoamericano. Muchas gracias. Voy a invitar ahora al señor decano de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, Afonso Martín Vélez. Muy buenos días para todos, presento un cordial y afectuoso saludo a los directivos de Codeporte de Aleste, a los compañeros representantes de las universidades que participan y han hecho posible este evento, muy particularmente a la profesora Luz Amelia, que ha sido el motor y ha hecho posible el magno evento en el cual nos encontramos. Presento igualmente un particular saludo a nuestros visitantes de los países extranjeros y, naturalmente, a todos los asistentes. Este intercambio de academia, de investigación y de conocimiento, indudablemente impulsará y desarrollará, por esa senda en que se encuentra Colombia, lo relativo al deporte, a la educación física, a la actividad física, al bienestar, a la paz y a la convivencia. En ese sentido, todos estamos aquí justamente haciendo lo que debe hacer la academia, pensamiento y acción. Este encuentro de centros de pensamiento y acción, como son las universidades, va a arrendar muy, con mucha certeza, en nuestro, en un mejor futuro. Let me give you the farmers welcome to Colombia and we are sure that this change of the world. the CEOs and academics will be the role for everybody. So, thank you for being with us. Muchísimas gracias a todos y, pues, que empiece este magno evento. Bueno, antes de dar a comienzo, nuestra primera charla. Quiero ofrecer un saludo y un aplauso para cada uno de los conferencistas. Voy a invitar a ustedes, por favor, para que se pongan de pie. Le damos un aplauso y la bienvenida al país, a Jay Coghie, de los Estados Unidos. Welcome to Colombia. Steve Jackson, de Nueva Zelanda. Bienvenidos. Elizabeth Pyle, de Inglaterra. John Nauvich, de Inglaterra. Beatriz Beves, de Canadá. El aplauso, por favor. Rosa López, de Namico, de Venezuela. Miguel Ángel Cornejo, de Concepción, Chile. Juan de Rey Marchi Jr., de Brasil. Ricardo Joao Sonoda Núñez, Brasil. Bienvenidos. Phil Darley, de los Estados Unidos. Bárbara Shostek, de Brasil. Un aplauso también, de bienvenida. Un aplauso para el doctor Carlos Iván Bermeo. Colombia, doctor Cristóbal Deportes. Muchísimas gracias. Y, para cerrar nuestras conferencias, Luz Amelia Ollos Cuartas, Universidad Agrógica Nacional, Colombia. Estamos listos, entonces nos preparamos para nuestra primera charla. Muchísimas gracias a la mesa por la instalación del Congreso. Y vamos con nuestra primera charla del día. Invito entonces al doctor J. Coffey, de los Estados Unidos, profesor emérito del Departamento de Sociología, Universidad de Colorado. El doctor J. trabaja en la línea de socialización y deporte, identidad, nacionalidad y deporte, y deporte y desarrollo. Entonces, con esta conferencia, vamos a dar comienzo a nuestro cuarto congresor de 2014, Deporte y Sociedad. Con ustedes, el doctor J. Coffey, de los Estados Unidos, Universidad de Colorado. I would like to begin by thanking Luz Amelia and her colleagues and her students for working so hard to organize this conference. I would also like to thank the sponsors and Col de Portas and Rosa, who is working with me to translate my English into Spanish. And I would like to thank you for giving your time to me and to Alasde and to listening to my English. My topic today is sport and society, and we will be discussing a controversial issue related to sport and society. And the title is Legacy versus Leverage, Approaches to Hosting Sport Events. Yo voy a estar hablando hoy acerca de deporte y sociedad desde un aspecto sociológico controversial. El título es Legado y Leverage, que vamos a traducir como negociación, y él explicará posteriormente lo que significa este término, que no tiene una buena traducción todavía en castellano. La pregunta que voy a trabajar hoy es, ¿es posible lograr un beneficio social, económico, ambiental al tener o al celebrar unos mega eventos deportivos? My colleague Lawrence Chalup from the University of Illinois and his colleagues are developing and testing a new approach to hosting sport events. And it differs from the widely used legacy approach that is created by the IOC. And he's doing this because the legacy approach very seldom delivers on the promises that it makes to the host city. Mi colega Lawrence Chalup y sus compañeros investigadores han estado del área de gerencia deportiva, han estado trabajando con un concepto que difiere del concepto tradicional delegado del cual habla el Comité Olímpico Internacional. Y ellos están hablando del término de liberación que tiene que ver esa relación ganar-ganar de a partir de quien organiza la ciudad o el país que organiza un evento. We also have one more question that I thought of as I talked with Rosa about this presentation. And that is, there is no way to directly translate the word leverage into either Spanish or Portuguese. so we will have a contest and after you listen to my presentation if you have a Spanish word or a phrase that summarizes leverage you can give it to Rosa. If you have a Portuguese word or phrase that summarizes leverage if you would please give it to Professor Dora from Perená Dora and if you have alternative English words if you would give them to me our goal is to try to capture the concept of leverage for a Latin American context. También tenemos otra pregunta y eso tiene que ver acerca del término leveraje y cómo se escribe en inglés. Ese término no tiene todavía una traducción exacta al idioma castellano o al idioma portugués. Entonces, la pregunta va a ser aquí vamos a hacer un concurso. Entonces, al final de su presentación luego que él ha explicado la palabra leveraje vamos a ver si alguno de ustedes puede resumir en una palabra cómo podríamos hacer la mejor traducción de ese término para castellano o para portugués. Si es en portugués le pueden dar los nombres a la doctora Dora y si es en castellano a mi persona. Pero la idea porque este es un término que viene siendo discutido como lo dijo anteriormente por el doctor Charlie y sus investigadores y que va un poco desde una visión diversa a lo que tradicionalmente el Comité Olímpico Internacional ha hablado de legados. Entonces, esta lámina les da una comparación entre lo que es un enfoque desde el legado y un enfoque desde el leveraje que vamos a nosotros por ahora hablar de la relación ganar-ganar. La base, por ejemplo, del legado es en las necesidades de las entes gubernamentales y el evento mientras que en el enfoque de beneficio está basado en las necesidades primero de la ciudad que organiza el evento. El enfoque es un enfoque que se basa en producir un evento de un evento de sport mientras que un enfoque de beneficio es un enfoque de un enfoque de un enfoque político que se basa en presentar un portfolio de eventos para host en una ciudad. El enfoque del legado nos referimos a un término corto. Es el legado que hay acerca de un evento en un corto tiempo mientras que en el enfoque de beneficio beneficio es a largo plazo en donde se presenta un portafolio o una carpeta de eventos para la ciudad sede. El enfoque de legado es guiado por el mito y el pensamiento principalmente y el sport es guiado como una variable independiente que hace todos los cambios relacionados con el legado mientras que un enfoque de legado es guiado por las teorías de la muda y la desarrollo de la comunidad de la comunidad. El sport es simplemente un herramienta para lograr los objetivos comunitarios. El enfoque de legados está basado en mitos y buenos deseos buenos pensamientos acerca del deporte que es visto como un enfoque primario para el desarrollo social como una variable independiente mientras que el enfoque de la relación de beneficio está fundado en teorías de cambio social y comunitario sobre todo desarrollo comunitario en donde el deporte es un instrumento para el desarrollo social. Entonces el enfoque basado en el legado está sustentado en el dinero público digamos gubernamental mientras que en el enfoque de la relación ganar-ganar está fundamentado basado entre dinero del gobierno pero también en dinero del aporte privado. En un enfoque basado en legado el beneficio principal va hacia los intereses del capital que mueve el evento mientras que en el enfoque de beneficio está basado en varios sectores que se benefician en relación al evento en sí. cuando desde el punto de vista del legado la evaluación se hace básicamente mirando a infraestructuras mientras que cuando es el enfoque de beneficio la relación se evalúa en base a los cambios sociales que se lograron. No vamos a leer todo lo que está en las láminas porque él se va a enfocar más en neveraje que en legado. El término legado es básicamente un término del Comité Olímpico Internacional que está basado en marcas es una lotería que por supuesto donde participan las grandes empresas y las grandes compañías. Y el Comité Olímpico Internacional desarrolló este concepto para tener el control acerca de lo que sucede durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos en la ciudad de Cedes. Ese concepto delegado también fue desarrollado por el Comité Olímpico Internacional para un poquito diluir todas estas críticas que tenían que ver con los costos que significaban tener la celebración de un mega evento de esa naturaleza para una ciudad. So in the legacy approach the organizing committee focuses on staging the event and anything that's not related to the event is not a major concern among the people on the organizing committee. In fact legacies are often seen by the organizers as distractions and unnecessary expenses. Entonces en el enfoque delegado el comité organizado solamente se enfoca en el evento. Lo que pasa alrededor no le importa. Es más, EBI es observado como una distracción, como algo que no es importante y que son gastos pero que no impacta directamente porque su objetivo principal es el evento. El problema con lograr legacies relacionadas con la comunidad es que después el evento ocurre los organizados se despeguen o desaparecen y todo está tan exaustado que todos los recursos se se despeguen que todos están sin energía así que todas las promiscas que se hicieron a la gente se empujan hacia el lado. Entonces ¿qué sucede en este enfoque? Todas aquellas promesas que se hacen para que lo que van a lograr los grandes cambios después del evento todo el mundo está exhausto está cansado después del evento y se va entonces no hay quien responda acerca de aquellas promesas que fueron hechas entonces la investigación hasta ahora basada en el legado lo que ha demostrado es que produce un gran capital a un grupo they advance narrow agendas of urban reform that cater to the wealthy and powerful people los cambios sociales que hay realmente benefician son a las personas que tienen mayor posibilidades en conexión con los eventos hay gentrificación de secciones de la ciudad que han sido ocupadas por personas low income income los otros agendas son enfocados en inversiones y la creación de infraestructura para aumentar el flujo de capital en la comunidad entonces realmente se dice que van a mejorar las condiciones donde viven personas con menores posibilidades pero lo que hace es aumentar el capital de los que tienen que arreglar las infraestructuras también señala que los eventos con media que promueve una ideología y intereses también la investigación señala que el legado de estos eventos por la realidad vienen acompañados de la cobertura que hacen los medios de comunicación como una tendencia neoliberal sport mega events do bring people together but generally they bring people together at the same horizontal level in the class system los mega eventos si traen una gran cantidad de gente si los unen pero por lo general es horizontal con la misma la que pertenecen a las mismas clases sociales entonces realmente no se logra que haya beneficios de una clase a otra no es una relación vertical simplemente se mantiene en los mismos niveles horizontales y no se produce un beneficio en general para toda la sociedad los mega eventos si crean una unidad emocional muy importante pero una emocional temporal que realmente a largo plazo no produce un cambio estructural en la sociedad yo he seleccionado algunas imágenes de legado para que ustedes para ilustrarle lo que eso significa para por ejemplo esto es un bobsled track de Sarajevo en 1984 por ejemplo esto es un bobsled es un deporte de invierno entonces esta es una de esas instalaciones abandonadas de los eventos de invierno en Sarajevo 1984 esto era un hotel muy elegante en Sarajevo esta es otra estructura de un deporte de invierno también abandonado aquí es una derelict y abandonada de la esquina espectador de la Calgary Winter Olympics en 1988 una zona para los espectadores para ver otra competencia de un deporte de invierno here is the entrance to the main stadium in Athens from 2004 just 10 years ago here is the unused canoe kayak center in Athens no water no boats no people este también es el centro para canotaje y callar de en Atenas del año 2004 no hay agua no hay gente no está usado here is the beach volleyball stadium from Athens este es el deporte el voleibol de playa de Atenas 2004 como está la instalación here is the softball stadium el estadio de Socol here is the Olympic Village apartments for rent in Torino from 2006 este es de los juegos de Torino juegos de invierno y esta es la villa que fue utilizada está allí para rentarlo como apartamentos here is beach volleyball from Beijing just 6 years ago esta es de volleyball de playa solamente hace 6 años como está la instalación y aquí es el famoso edificio The Birds Nest en Beijing es empty por la parte except ahora se colocan un artículo ski slope que se usan por un poco people now and then este es el famoso estadio de Beijing que fue utilizado para la inauguración está solo en la mayoría solamente que ahora hay como una rampa que la gente puede utilizar para jugar como un ski para I don't have time to talk about other Olympic and Paralympic legacies but I will point out that in Sochi this year there was 52 billion dollars spent and the legacy is going to be many unused facilities in a local area where maintaining the facilities is impossible In London for example the resistance to the Olympic Games was controlled coercively with over 100,000 security troops aided by the most sophisticated video surveillance system in human history Por ejemplo en Londres todas aquellas demostraciones en contra de los juegos fueron a la fuerza controlada por más de 100,000 tropas de seguridad pero además ayudado por sistemas sofisticados de video que jamás habían sido utilizados en la historia de la humanidad Entonces uno de los legados en Londres es que ahora todo el mundo está siendo observado si has leído el libro de Naomi Klein llamado Shock Doctrine ella señala que en el caso de una crisis donde la gente fear que la ordem se disrupta en el libro de Naomi denominado la doctrina del shock ella señala que las personas cuando tienen miedo que el orden social se va a desestabilizar ellos permiten que hayan cambios dentro de sus aspectos de seguridad y permiten que sucedan cosas de esa naturaleza que van en contra de los derechos de cada uno de los ciudadanos entonces el legado en los vuelos olímpicos de Londres de los dos ganadores es Coca-Cola y McDonald's porque según el Comité Olímpico Internacional sin ellos no hubiese sido posible la realización de los juegos de los de los ganaderos de los Brasil el cartoonista Paulo Ito presentó este cartoon mostrando a un joven con poco de ganaderos Entonces también están los perdedores de los legados y pueden ver esta caricatura de Brasil en donde está este niño que no tiene comida pero está tratando de comer una pelota de fútbol. Él no está contento con el legado de la FIFA. Uno de los problemas con el legado es que hay muy pocas voces representadas en creando el bid, en planeando y priorizando los objetivos y los programas, en alocando y buscando fondos, incluso en definiendo lo que es un legado, y en evaluando los logros de los legados. Uno de los problemas en explicar el legado es que en las candidaturas hay muy pocas voces representadas. Voces que planifiquen, que creen, que digan dónde están los recursos para buscar. Entonces, en el enfoque del legado, realmente lo que es significativo es quién está presente en todas las etapas del proceso, quién está representado en los espacios de toma de decisiones. Entonces, como Bourdieu señaló hace unos cuantos años, nos guste o no, el interés público nunca emergerá de aquellos que tienen la visión de apropiarse del deporte como una expansión de un capital. La lección del legado fue sumarizada por Eduardo Galeano un número de años, cuando dijo, si el pasado no tiene nada que decirle, si el pasado no tiene nada que decirle al presente, la historia puede seguir dormiendo en el closet donde el sistema mantiene sus viejos desquisas. La lección acerca del legado fue mencionada hace unos cuantos años por Eduardo Galeano en una cita en la que señala, si el pasado no tiene nada que decirnos al presente, entonces la historia puede quedarse durmiendo sin ser perturbada en un closet, y así donde el sistema se mantenga disimulado dentro de la tradición vieja. Ahora vamos a hablar del enfoque de leveraje, que lo vamos a llamar beneficio, que representa otra alternativa. Cuando utilizamos un enfoque de leveraje, comenzamos con las prioridades que tiene la ciudad que organiza el evento. Entonces, la ciudad sede le dice a la organización que si sus necesidades locales no son satisfechas, entonces no organizan el evento. Entonces, el evento es utilizado como un instrumento para desarrollo económico y social, más que el desarrollo del evento por sí mismo. Entonces, cuando utilizamos el enfoque de leveraje, estamos aceptando trabajar con teoría social, que se basa en el desarrollo de las comunidades y en el desarrollo social. Entonces, desde el principio, nosotros hablamos qué tipos de cambios queremos que ocurran y por qué queremos que pasen. Entonces, el enfoque es para cambios que realmente sean medibles, tangibles, para hacer una estrategia real de un cambio social. También se asume que los organizadores no les va a preocupar el cambio social, sino que van a estar solo concentrados en la organización del evento. Pero el enfoque de leveraje no se centra nada más en ese evento, sino en qué va a pasar posterior a ese evento y muchos eventos más. Entonces, la base fundamental del enfoque de leveraje es que el desarrollo va a venir, el desarrollo sustentable, si la comunidad participa en la organización. Un enfoque de leveraje es más efectivo cuando los programas deportivos están organizados acerca de críticas reflexivas, acciones, para lograr el desarrollo comunitario. Y esto significa que en todas las etapas de la organización van a estar trabajando en conjunto las asociaciones, las agencias de gobierno, las organizaciones de servicio y el sector privado. Entonces, el punto principal es que cuando se usa el enfoque de leveraje, estamos empoderando a las personas para que ellos mismos sean capaces de producir los cambios sociales en un largo plazo. Let me give you some examples of what would happen if you use a leveraged approach. First, the bid committee would consist of diverse segments of the host city, representatives of diverse segments of the host city, to identify and prioritize and prioritize local needs, which would guide the construction of the bid. Permítame darle algunos ejemplos de lo que significaría si utilizamos un enfoque de leveraje. Por ejemplo, el comité que va a preparar la candidatura estaría representado allí diversos sectores de la ciudad que identifiquen, creen prioridad a las necesidades locales, pero que además ayuden a construir la candidatura. And the bid would anticipate hosting other events in the future, so you're not spending money just for one event and expecting benefits to occur. Entonces, esa candidatura no se va a enfocar nada más en un evento, sino que va a enfocarse en que lo que se ha construido pueda ser utilizado en varios eventos posteriormente. Another example of using the leveraged approach is that you train citizens to be volunteers for the events. But you also have concrete plans for empowering and engaging those citizens that are now organized and motivated to produce change-oriented actions as they assist in staging the events. When people talk about legacies, they often talk about the interests of the events. intangibles, you know, the good feelings that people have, the relationships that are formed. But when you use a leverage approach, you try to convert those intangibles into concrete outcomes and action. Por ejemplo, cuando se habla de los legados, la gente habla de lo que es intangible, es decir, las emociones, lo que produce la parte interna, pero lo que el enfoque del leveraje cambia para transformar eso en acciones concretas que sean visibles. Yes, other examples would include creating demonstration activities for programs that will be sustained by designated agencies and organizations after the event. Por ejemplo, otros serían la demostración para crear actividades, programas en general que puedan ser mantenidos y desarrollados por organizaciones en general después del evento. Por ejemplo, if you build a new facility, when you use a leverage approach, before you build that facility, you would plan on who would use it after the event. How is it going to be connected with the community around it? How will people travel from their homes safely to the facility to use it? What kinds of programs will exist in the facility? Who will run those programs? How will people take ownership of them? And how will those programs then help build community organization? Por ejemplo, cuando se construye una instalación deportiva para uno de estos eventos, no puede pensarse nada más en la construcción para el evento, sino que va a pasar a posteriori. ¿Quién lo va a utilizar? ¿Cómo se van a destazar las personas? ¿Cómo va a ser la seguridad? ¿Qué tipo de programas se pueden desarrollar? ¿Qué tipo de personas pueden participar? ¿Quién va a ayudar a sostenernos? Y cuando usas una estrategia de trabajo, planeas los eventos de sport como parte de un contexto más grande que favorece inclusión, no que exclusión. Y esa inclusión se relaciona con la clase social, género, edad, race y etnicidad, y niveles de habilidades diferentes. También cuando se hacen este tipo de construcciones para un evento, hay que pensar en la inclusión social, más allá que no y no la exclusión. Eso significa clases sociales, género, edad, raza o etnicidad, las posibilidades, las capacidades diversas. Esto se aleja a lo que normalmente ha sido de las personas. Este es el efecto del legado, que ha sido alejado a las personas que tienen menor ingreso a espacios, a áreas que están en la periferia de la ciudad, que consecuentemente después va a ser mucho más difícil para ello desplazarse a sus sitios de trabajo o a cualquier otra actividad. Ese es un ejemplo de exclusión que queremos evitar cuando se utiliza el enfoque de liberaje. También se utilizan los programas deportivos como un vehículo para incorporar a los jóvenes en sus comunidades. Normalmente con el enfoque del legado se habla de que los muchachos participen en la actividad deportiva, pero no como ellos posteriormente pueden beneficiar a la comunidad donde viven. Entonces también el enfoque del legado, que es un enfoque social, utiliza los medios de comunicación no solo para demostrar el evento per se, sino para demostrar elementos de, obviamente, del evento y de los beneficios que traen, pero también acerca de los aspectos sociales, de quiénes son las personas que están participando, de la publicidad que se hace en ambos sentidos, que beneficia socialmente, pero también beneficia económicamente. Entonces, conecta el evento con aspectos relacionados con publicidad. También el enfoque del legado se enfoca en buscar algunos objetivos sociales, por ejemplo, alinear el evento con alguno de los aspectos sociales que tenga la necesidad de la comunidad. También se busca una relación entre aspectos sociales de las subculturas locales. Entonces, el evento que se está desarrollando tiene una relación significativa para esas subculturas deportivas. También este es muy nuevo cuando tratas que los visitantes se queden luego del evento, un tiempo, para que ellos puedan ver los cambios que se están dando a nivel social en las comunidades. Y esto resulta en los visitantes sentir que entienden los problemas y los prospectos, el potencial de la ciudad. Y esto hace que los visitantes entiendan qué es lo que está pasando en las ciudades, los problemas, pero también las perspectivas, los prospectos que hay. Ahora, there are a number of barriers to effective leveraging, and one of them is that businesses that need to cooperate with each other to achieve some of these goals may normally be competitors, and it may be difficult to bring them together. Hay barreras que suceden para lograr un liberaje efectivo. Por ejemplo, las compañías pueden competir entre ellas mismas porque cada uno quiere lograr el beneficio para cada una de las compañías. And when local governments and businesses are involved, there's another potential problem, and that is that the event sponsors may see some of the messages from those organizations as a form of ambush marketing. También, cuando hay esa relación gobierno y ente privado, que es el negocio básicamente, entonces puede haber algunos mensajes de gobierno que son utilizados, como se señala, o de las empresas privadas, como el mercadeo de emboscada, en donde ellos hacen y canalizan sus mensajes a través del evento. Otra de las barreras es que las organizaciones locales pueden no tener la destreza o los recursos necesarios para lograr esta relación beneficio-beneficio de manera efectiva. Sería bien interesante para nosotros cómo hacemos que las personas que organizan eventos estén o sepan acerca de este enfoque de liberaje que es la relación ganar-ganar. Finalmente, necesitamos más investigación de aquellas ciudades que han utilizado este enfoque de una relación ganar-ganar. Y también revisar la literatura de deporte para el desarrollo, con el objetivo de observar si realmente se está creando un impacto, cambios sociales, beneficios para esas comunidades. Eso va a ser uno de los retos para el futuro. Gracias, muchas gracias. 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 ¿Qué nos corresponde hacer? ¿Qué nos corresponde hacer? Bueno, básicamente yo resumiría lo que hacen los ministerios y los deportes que también deben hacer. Es dictar políticas, normas, planes, orientar cómo desarrollar las diferentes estrategias que el país necesita. El deporte, como bien anotaba nuestro subdirector, es un sector con una visibilidad afortunadamente grande, grande, gracias a los resultados que dan nuestros atletas en diferentes partes del mundo. Pero ese sector deporte está conexo con otros sectores como la educación, la salud, la infraestructura y muchos temas que hacen de esa posibilidad de deporte o ese sector que tenga mayores posibilidades de desarrollo. Con deportes como el departamento administrativo responsable del deporte, la recreación, la actividad física y el aprochamiento del tiempo libre, tiene esa responsabilidad en estas políticas. Y hay políticas en materia de actividad física. Políticas que se están construyendo y próximas a ser publicadas en materia de deporte social comunitario, en materia de deporte escolar, en materia de la intervención que se hace con la discapacidad, con el adulto mayor. Pero yo voy a concentrarme un poco desde mi dirección, la que tengo a cargo, de posicionamiento y liderazgo deportivo en los procesos que tienen que ver con la política pública en deporte, de rendimiento y alto rendimiento. Entonces, hago esa salvedad porque evidentemente nuestra entidad está trabajando con el sector y con el país deportivo en más políticas. La ley 181 del año 95, que a la fecha está en proceso de actualización y que está en estudio ya por presidencia del Congreso, es parte de la apuesta de entender que el deporte tiene una dinámica constante y que las entidades, entre ellas los deportes, están correspondiendo a esa dinámica. Por eso celebro que tengamos expertos de otros países, perspectivas diferentes a las que tenemos eventualmente nosotros, porque eso debe que ser ese proceso. Bien, esta estructura general de los deportes muestra responsabilidades en el orden del fomento y el desarrollo de esta actividad física, deporte escolar, aquí en esta dirección y con un programa especial que depende de la subdirección general, tenemos un programa, un programa que es una política. Supera que intercolegiados, casualmente en este momento en la final nacional, en la ciudad de Bogotá, que está aquí a 100 metros vecinos, congrega hoy 7.000 estudiantes en 23 deportes. Y esos 7.000 estudiantes es la muestra final de una política que se ha trazado, en que necesitamos que más niños y niñas tengan la oportunidad, a través del deporte, de mostrar de que son capaces, de tener posibilidades y condiciones de desarrollo. ¿A cuánto llega ese programa? A 1.100 municipios. ¿A cuánto beneficia? A más de 2 millones de niños en el 2014. Para que se hagan una idea, Colombia tiene 1.100 y tantos municipios. Solamente 3 municipios de todo el país no tuvieron en alguna parte del proceso niños inscritos. Eso es política. Y la política que busca, como lo voy a explicar más adelante, la resolución de necesidades, no basta con formularla. Lo interesante de este programa Superate, que tuvo muchos contradictores en el 2012, es que hoy está demostrando que se evolucionó, que empezó en 600 municipios y 7 deportes, y ahora está en 23 deportes y en 1.100 municipios del país. Eso es un poco el reto que tenemos, hacer que lo que se dicta como política, como guía, en la práctica sea aplicable. Todos los dinamientos de política de la entidad y del país en el sector deporte, que están a cargo con deportes, están en el marco de algo que ya está definido. El plan de Senat del Deporte, 2009-2019. Cuando llegamos a esta administración, mucho se discutió si debíamos formular un nuevo plan. Y la decisión que se tomó es, hay un plan vigente, hagámoslo operativo. Hay un plan vigente, hagámoslo realizado. Y también no podemos desconocer que todo lo que en materia política, en el deporte, en el actual periodo de gobierno, el segundo del señor presidente Juan Manuel Santos, llamado Prosperidad para Todos y Ahorita por un País Mejor, o Todos por un País Mejor, desde 2010 hasta el 2018, es parte del respaldo que tenemos. Hablando del lineamiento que nos interesa y la política pública en el cual estamos inmersos, desde posicionamiento y liderazgo es, cómo hacer que nuestro talento deportivo, atletas, tenga una mejor preparación y que esa preparación se traduzca en mejores resultados y los resultados se traduzcan, a su vez, en un mejor posicionamiento y liderazgo deportivo del país. En este momento el plan escenal tiene contemplado tres grandes definimientos. Uno, fomentar la práctica del deporte, la práctica y la participación del deporte, supera que responde a ese lineamiento. El otro, mejorar la infraestructura deportiva que tiene el país para mejor práctica del deporte, la actividad física y la recreación. Y el tercero, del cual deriva, entre otras cosas, el nombre de nuestra dirección es ¿Mejora el posicionamiento y liderazgo deportivo del país? Y cuando vemos esta imagen de los 10 medallistas de Colombia en Londres, la pregunta, y uno entiende que esto es éxito deportivo porque es histórico, nunca se había logrado, la pregunta que surge es ¿Qué hubo detrás de esto? ¿Cómo se logró? ¿Quiénes intervinieron? ¿De qué manera? Ocho medallas en el sector olímpico y dos medallas en el sector paralímpico dan cuenta de un resultado, un proceso de muchos años. Caterina Ibargüen, Caterina Ibargüen está en los procesos de desarrollo desde que tenía 12 años, en Apartador, luego en Medellín, luego en Puerto Rico, con el apoyo del municipio, con el apoyo en Deportes Antioquio, con el apoyo de la Federación Colombiana de Atletismo, con el apoyo de Coldeportes, el apoyo del Comité Olímpico Colombiano y hoy con más apoyos, afortunadamente para ella. Pero ese proceso desde los 12 años, y estímulos e incentivos y acompañamiento técnico-médico, hoy la tienen como la mejor saltadora del triple del mundo y como la atleta del actual esperamos medalla de oro en Río, fue medallista de plata en Londres. Y así puedo contar la historia de cada uno de ellos. Pero este reto, o este resultado, lo que supone es un reto, porque en el deporte de rendimiento, como casi en todo, no basta con alcanzar las metas, sin hacerlas sostenibles y en lo posible mejorarlas. Así que pensamos, ¿qué hacer para que estos atletas, o más atletas y más talento colombiano puedan llegar a estos niveles? Dijimos, bueno, tenemos todo el soporte y la plataforma para hacerlo. El plan nacional dijo, Colombia establece como meta ser una potencia deportiva continental, y Coloco Mundial, dice literalmente continental, Coloco Mundial entre paréntesis, porque nuestro director dice, lo continental está logrado, necesitamos ser potencia deportiva mundial. Colombia fue 38 entre 204 países en Londres, y 65 entre 160 países en el sector paradímpico en Londres. Las metas que el gobierno nacional está fijando, y el propósito del reglamento que nos ha dado, nos debe ubicar o permitir que Colombia esté entre los mejores 20 países del mundo. ¿Cómo hacerlo? Entre 204 en el sector olímpico. Con resultados, y hablando de rendimiento, con medallas. La meta es muy grande, y entendemos que Colombia tiene ya el potencial para ella, la estructura, la cultura alrededor de ese propósito, y tiene un modelo de organización en el sector del deporte asociado y el deporte estatal, que pensamos que lo permite hacer. Yo les digo, si hoy fuera Río, tendríamos como lograr lo que el presidente Santos nos ha pedido que logremos. Entonces, 4 medallas de oro, 12 medallas en total, 5 medallas en el sector paralímpico. Ese indicador de posicionamiento se mide por esto, número de medallas en ciclo o número de medallas en campeonatos. Como nunca en este periodo, tenemos el mayor número de campeones mundiales en muchos deportes, en el sector olímpico y en el sector paralímpico. Hoy tenemos talento humano especializado y focalizado en intervención de los atletas paralímpicos. Así que tenemos campeones en ciclismo, en natación, en atletismo, porque el propósito del Río 2016 es hacer la historia y mejorar lo de Londres. Esta medalla de Londres, esta medalla de oro de Mariana Pajón, resume un poco lo que los deportes, los atletas, los entrenadores y el sistema está buscando en Río. Pero quiero un poco volver atrás y decir, ¿por qué hacerlo? Porque entre las 26 funciones que tiene nuestra dirección, según el decreto 40.183, de esas 26, la primera dice, proponga políticas, normas, planes, programas y proyectos para el sector competitivo, el rendimiento y el alto rendimiento y para el talento humano asociado a la actividad. Ustedes son parte de ese talento humano asociado a la actividad que necesitamos. La visión sociológica, psicosocial que tiene el deporte de rendimiento, la necesitamos. Porque entendemos que la preparación de un atleta no es solamente condicional, más fuerza, velocidad y resistencia. También es integral. Necesitamos atletas desde temprana edad, educados y formados y no solamente que rendan más. Por eso son los retos que tenemos. Y estamos en ese propósito. Y esa tarea, de acuerdo con nuestro sistema nacional del deporte, la hacemos de manera integrada, coordinada con los sectores olímpicos y paralímpicos, sus federaciones, sus ligas, sus clubes, con los entes deportivos departamentales, con los municipales, con la academia. Aquí celebra y nos alegra estar en este espacio porque la academia está integrada a este propósito. Porque la investigación, la capacitación, el apoyo técnico de la academia es importante en todo lo que pretendemos lograr. Y reitero, lo hacemos con filigrano en el sector olímpico convencional, para que atletas como ella tengan el mejor rendimiento posible. Y también lo hacemos en el sector paralímpico, para que atletas dentro de la política de inclusión, atletas como ellos que entrenan igual, a veces hasta más que los atletas olímpicos, también tengan posibilidades. Hoy tenemos entrenadores, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, apoyando a atletas como nuestro Javier Ayala. Como ustedes ven, es de Parasite, pero no compite en una bicicleta, sino en una tricicleta. Tiene parálisis cerebral, tiene licenciatura en educación física, es colega de muchos de los que estamos acá. Y recibe los mismos estímulos e incentivos por el desarrollo de su actividad. Igual que Mariana, recibe lo mismo en temas de categorías, estímulos y premios, e incentivos por sus resultados. Y lo hacemos porque el deporte colombiano está de cara a una realidad del mundo. Cada vez se compite más, de manera más diversa y a más temprana edad. Ya hay juegos de playa, y por eso ya tenemos juegos nacionales de mar y playa. Ya hay competiciones escolares, suramericanas y centroamericanas, y de proceso. Para esa selección sale eso, espérate. Ya hay juegos suramericanos y olímpicos de la juventud. Y estamos en ese propósito de prepararnos a nuestros atletas. Y tenemos deportes de invierno, suramericanos, playa, festivales olímpicos, juegos olímpicos de la juventud. Veracruz, centroamericanos y del Caribe. Juegos bolivarianos de playa. Solamente en el 2014. Y en el año entrante... Ah, tenemos ya primera vez juegos para suramericanos en Santiago. En Colombia fue el país que más medallas ganó por encima del Brasil. Y tenemos ya, de cara al año entrante, Toronto 2015. En el sector olímpico y sector paralímpico. Y tenemos ya, a la vuelta de la esquina, los juegos olímpicos y paralímpicos en Río. Donde queremos hacer algo mejor. Y ya estamos definiendo equipos, potencial, estrategias y trabajo para lo que será Colombia en Tokio XX en próximos Juegos Olímpicos. Teniendo como antesala los Juegos Olímpicos de la juventud Buenos Aires 2018. Juegos para Panamericanos Unidos en Sao Paulo 2017. Mundiales en todas las categorías, etc. Entonces, cuando nos encontramos de cara a eso, dijimos, ¿qué hacer para que este proceso de rendimiento sea efectivamente de rendimiento? ¿Qué hacer para hacer la diferencia con los países que competimos? Y no competimos necesariamente con temas económicos. De hecho, hay otros países que invierten más que nosotros. Pero hemos demostrado que el recurso económico y la inversión económica no es directamente proporcional al resultado. Es el recurso económico, la planificación, las estrategias y el talento. Entonces, conjugamos eso y competimos con países que invierten más que nosotros y les ganamos. Este lineamiento de política pública, entonces, viene a palacar algo que ya tenemos claro. Una visión. Ser una potencia deportiva continental. Una visión que se operativiza a través de planes, programas y proyectos. Lo sabemos. Y es el proyecto en acciones. Porque el papel aguanta con todo. Pero la acción es la que permite al final completar lo que se quiere hacer. Proyectos que tienen objetivos y metas de muy alto nivel. La pregunta es cómo hacerlo. Cómo hacer para que esto sea más fácil de hacer. Más fácil y más realizado. Bueno, hay una necesidad claramente definida y esa necesidad la hemos estudiado. La analizamos de manera permanente. Porque buscamos anticiparnos con la planificación y prever lo que puede pasar. Y además, controlamos y hacemos seguimiento de aquello que estamos desarrollando. Para ello, disponemos de muchos medios. Muchos medios. De todo orden. Materiales, de talento humano, económicos. Pero este resultado, entendemos que puede tener tres posibilidades. Uno, que es eficaz. Y entonces, a Colombia le tardó... 68 años ganar una medalla de oro. Participamos en 1932. Y hasta así, en 2000, logramos medalla de oro. Entonces, ese es un parámetro. Ser eficaces. Otra, ser eficientes. Pudimos hacer ese resultado en menos tiempo y con menor recurso, pero con mejor estrategia. Pero lo que más nos interesa es que seamos efectivos. Es decir, que aquello que estemos definiendo como estrategia y aquella inversión económica y de talento humano para un propósito sea efectivo. Y que se traduzca en un mejor proceso para futuro. Y no simplemente ahora. Y ya después de que se ganó una medalla de oro, quedamos sin reserva. Ya no sabemos quién es el talento. Ya no sabemos cómo seguirlo haciendo. Ese es el propósito que tenemos. Este esquema resume el mapa que tenemos. La necesidad existe. La necesidad deportiva de toda índole. En nuestro caso, la de mejores resultados y más atletas y sistema para hacerlo. Como existe la necesidad de ir un bueno, fijemos una política, un lineamiento, una guía de cómo hacerlo. Esta filosofía y política se debe traducir en plan, programa y proyecto. Es decir, cómo hacer que aquello que necesitamos se operativice, se lleve a la práctica, especialmente a través del proyecto. Y que ese proyecto al final se traduzca en un producto. ¿Cuál producto? El lineamiento. Tendremos lineamientos en el área técnica, biológica, en la medicina, fisioterapia, nutrición, psicología, control topaje y desarrollo social. Y puse en azul el desarrollo social porque tiene pertenencia con el objeto de este congreso. La mirada social de ese sujeto que es atleta, entrenador, médico, dirigente y familia. Todos involucrados en el proceso de cómo hacer que haya un mejor rendimiento y un mejor resultado. Esos lineamientos tuvieron como parámetro identificar el potencial de la ley turma de los expertos para ello. En esas siete áreas se hicieron tres encuentros entre el 2013 y el 2014. Tuvimos la participación de 16 países, encuentros de 200 personas, tres módulos. Y en este momento estamos ya próximos a la publicación del lineamiento con base en la revisión de pares internacionales. En topaje, ustedes ven la participación promedio en cada uno de los encuentros. En este momento, la publicación de todos los módulos está próxima a salir en español, en siete volúmenes, con imágenes y talento humano nuestro. Las imágenes profesionales y atletas son nuestras. Las construcciones conceptuales, mapas conceptuales y esquemas son nuestros. Y los que no son tienen la referencia, por supuesto, de quien lo dijo. Queremos que sea universal. Va a estar en medio magnético en nuestra vuelta con deportes para el mundo. Y queremos también que esté más adelante en inglés. Esta propuesta del lineamiento, ¿qué supone? Una guía, una hoja de ruta, un estándar. ¿Qué buscamos? Que si el atleta está en Barranquilla y se le va a valorar potencia anaeróbica máxima de tren inferior, se haga bien allá, se haga bien en Bogotá, se haga bien en Cali, se haga bien en Medellín. Si va a tener intervención nutricional, una valoración antropométrica, el estándar de cómo hacerlo también esté claramente definido. Así que el atleta de talento, de reserva y potencial tendrá de todo el sistema una guía de cómo hacerlo. Quiero aclarar algo. Un lineamiento no supone una obligación. Un lineamiento supone una pauta que esperamos que usted acoda, primero porque hizo parte de ella, o segundo porque está comprometido en lo que el sistema necesita. Es decir, queremos que tenga usted una hoja de ruta de cómo hacerlo. Naturalmente que esto es más fácil si lo hacemos en equipo de trabajo, si hay un equipo de trabajo y lo hay. Muchos profesionales del sistema están involucrados en ello y si podemos trabajar en equipo. Para que ese resultado, como insisto tanto, no sea solamente eficaz, sino efectivo. Eso es la parte conceptual y genérica del lineamiento. Pero el que más interesa en este espacio, creo que todavía tengo tiempo para presentarlo. Gracias. ¿Cómo hacer que el desarrollo social contribuya decididamente a ese propósito que tenemos? Y entonces estamos estudiando acá, me acompaña profesionales que están trabajando en esta área, de buscar la relación entre el ser humano, el sujeto, atleta, el entrenador y su medio deportivo. Y cómo lograr que desde la psicología social se aparaque y se mejore todo su entorno para que tenga un mejor resultado. Esta imagen que tenemos acá de Caterin, Mariana y Yuri, todas medallistas olímpicas de Londres y el profesional que interviene con ellas en la parte psicosocial es parte de la apuesta. ¿Nos interesa que se eduque? Claro. ¿Nos interesa el entorno familiar? También. ¿Cómo se transporta? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se educa? ¿Qué relación tiene? ¿Si va a trabajar o no? ¿Si estudia una profesión o no? Si ya estudia una profesión y de repente está en su momento de retirada. ¿Qué va a hacer de él cuando se retire? Entonces estamos estableciendo unas políticas y unos lineamientos para que estos atletas tengan posibilidades de desarrollo. Un ejemplo. Mariana Pajón tiene muy claro lo que quiere estudiar. Hace rato lo decidió. Tiene 23 años para lograr su medalla olímpica de oro en Londres y quiere la medalla olímpica en Río. Y como quiere estudiar medicina y especializarse en medicina del deporte dijo lo haré después. Ahora mi tarea es competir, competir, ganar y ganar. Y luego estudiaré. Esa fue la apuesta de ella. Caterina Pajón estudió en Puerto Rico. Es enfermera profesional. Ya tiene su posgrado. Y su opción hoy es concentrarse estos dos años para lograr su propósito de oro en Río. Ya fue plantado en Londres. Julian Beard. Profesional en deporte. Escuela Nacional del Deporte. Con especialización. Entonces todos estos atletas estamos procurando que tengan todo ese abanico de posibilidades laborales y profesionales para su futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!